A Genoveda le dicen que su recuperación no solamente debe ser emocional ni física, sino que también debe ser sentimental. Y esta responde que si es que acaso se refieren a su esposo, si es que debe terminar la relación. Kika y Florencia se estarán besando en el baño. Luego llega una de sus amigas y se da cuenta de todo lo que está pasando. Luego Baila dice a Joaquín que quiere usar el baño pero que no abre, que está cerrado. Pero Joaquín luego llega a ese lugar a tocar la puerta en ese momento. Kika y Florencia se asustan y esto impide que ellos puedan seguir en su romance. Luego vemos que Adelaida se encuentra con Ximena y con Pedro, los cuales andan en una cita de dos y además de eso están con una amiga. Pero esta amiga es justo una chica a la que Horacio en alguna ocasión le habló. Y Adelaida les pide que se sienten en su mesa y Pedro le pregunta que con quién andan. Y esta le dice que andan con su papá en ese momento. Vemos como Horacio se preocupa bastante y se angustia al ver que esta chica se va a enterar de que él es comprometido. ¿Qué opinan ustedes?